Yo es un romance que conecta, si llames su empresa, tranquila traviesa Yo tengo un party en la pobla, cuando con los míos yo no voy al pantalón doble Vene a los de atrás como cobra, dinero, droga, flow, sobra Cuando me veas a través del vaso y creas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mi estando bien borracho, y te quieres pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto, eres el luto, yo soy tu santa y tu mi devoto Yo es un romance que conecta, si llames su empresa, tranquila traviesa Yo tengo un party en la pobla, cuando con los míos yo no voy al pantalón doble Vene a los de atrás como cobra, dinero, droga, flow, sobra Ella está solteira, que perigo, ahora va recuperar todo un tiempo perdido Quem diría, moza de familia, terminó namoro y veio pa' putaria Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bici un feedback, ponte exótica, vamos a vornicarme Ponte Carolina y Vene a los míos Con Carolina y Vene a los míos Con Carolina y Vene a Los míos Con Carolina y Vene a los míos Meroso monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac Meroso monstruo rochi Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag Tú y yo somos un green flag, uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bici, un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo pa' lujo Que tú tienes tremendo popo sound, rebota la narca y pim, pum, pan Ella pide un nombre que le dé bla Pero son otro rochi, hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag, uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bici, un feedback, ponte exótica Vamos a bornicar, me la llevo, se viste de buena, pero ella es mala Una gata ganta, el que te dispara, ese culo sube y baja como una impala Guayando la villa terminamos la sala Vai, balanço hombrín, joga perninha, mandando pasinho pra lá y pra cá Jogadinha do paqueta, chich, 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 chich Jogadinha do paqueta Como marizora, como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy hacia cuesta Solo por un par de horas y te devuelvo a tu señora Dos bandas conmigo es Bruce Wayne Me dijo quiero verte y yo le dije same Same, same, same Pam, pam, viram, pam, pam Dime que ahora sales, yo te paso a buscar Pero somos otro rochi Hasta el piso a perrear con este track Dulce corte kitkat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag, uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic Hasta morrichi con mi bici, un feedback, ponte exótica Vamos a por mi cabrano Pero cuando llega el calor Se pone un traque de baño que le queda uf Mi amor, uf, mi amor, uf, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está DJ Ra-Ra-Ra-U Se viste de buena, pero ella es mala Una gata ganta el que te dispara Ese culo sube y baja como un impala Guayando la villa terminamos la sala Si quieres te compro la range Yo la mini cooper Quítate un ron, baby, do el gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing, pero no envías nada Tírame el location, espérame en la entrada One, two, get, get Yo nunca me quiero ir atrás 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 Nunca me quiero ir atrás Pitbull Los chicos reaccionan a nuestro baile Me quiero ir atrás She's running All the girls are leaving You get a big boy I love a big boy Oh my big boy Ella está solteira, que perigo, ahora va recuperar todo el tiempo perdido ¿Quién diría? Moza de familia, terminó el namoro y vino para la putaria ¿Quién diría? Moza de familia, terminó el namoro y vino para la putaria ¿Quién diría? Moza de familia, terminó el namoro y vino para la putaria